Chaco, vacunación contra el COVID-19 en el Gran Resistencia, el Ministerio de Salud Pública dispuso el funcionamiento de vacunatorios fijos en toda el área metropolitana donde aplican la dosis contra el COVID-19. A la vez se realizan testeos en la unidad de monitoreo ambulatorio del Hospital Perrando. En Resistencia, en la Escuela de Policía, de 7 a 13 horas. Escuela de Salud Pública, también de 7 a 13 horas. Hospital Perrando, de 6 y media, 17 horas. Hospital Pediátrico, de 7 a 18 horas. Hospital Eva Perón, de 8 y 19 y 30. Puerto Vileras, el Centro de Salud Finocheto, de 7 a 19. Fontano Hospital Luis Fleitas, de 7 y 30 a 20 horas. En todos los centros vacunatorios públicos y privados concurrir con DNI y carnet de vacunación.